Hoy vamos a preparar unas deliciosas y terroríficas manzanas caramelizadas Los ingredientes que vamos a necesitar son Una parte de azúcar normal por tres partes de agua Unas manzanas, un chorrito de jugo de limón y colorante al gusto Y aquí tenemos el azúcar, el jugo de limón, el agua, los colorantes y las manzanas Para empezar, como veis, yo he cogido una ramita que la voy a utilizar como palo de nuestra manzana Para así darle un toque más terrorífico Así que lo primero que vamos a hacer es quitarle el rabito a la manzana Y con cuidado y con un poquito de fuerza vamos a introducir la ramita en el centro de la manzana Es importante hervir primero la ramita para así esterilizarla Y como veis, ya la tenemos lista Por otro lado vamos a poner en un cazo el azúcar Añadimos también el agua Y el chorrito de jugo de limón Y con ayuda de unas varillas vamos a mezclarlo para que se quede todo bien integrado Cuando veáis que comienza a hervir vamos a añadirle el colorante que hayamos elegido En este caso yo voy a utilizar colorante negro Y lo mezclaremos hasta ver que hemos conseguido el color que deseábamos Bueno chicos, no os lo he dicho pero recordad que el caramelo quema muchísimo Así que ir con mucho cuidado Cuando veáis que nuestro caramelo está espesando vamos a comprobar si ya está listo Cogemos una cucharita y introducimos el mango en el caramelo Y seguidamente lo introducimos en un vasito con agua fría Lo dejamos unos segundos y cuando lo sacamos miramos que el caramelo con él podamos hacer una bolita Como podéis ver yo ya puedo hacer una bolita así que mi caramelo ya está listo Ahora que lo tenemos listo ya podemos empezar a caramelizar nuestras manzanas Así que sacamos las varillas del caramelo y vamos a coger la manzana Inclinamos un poquito la cacerola y con cuidadín vamos a ir rebañándola completamente en el caramelo Cuando esté totalmente bañadita la vamos a dejar escurrir unos segunditos Y seguidamente la pondremos sobre nuestro tapete de cocción para que así se seque y no se nos pegue Y rebañaremos de este modo todas las manzanas que queramos Si vais a hacer muchas manzanas yo recomiendo que pongáis la cacerola al baño María Así nuestro caramelo no se endurecerá A continuación hago el mismo procedimiento que antes pero con color rojo Así que cuando empiece a hervir añado el colorante rojo y removemos bien Cuando veamos que va espesando vamos a volver a hacer el truquito de la cuchara para saber si tenemos nuestro caramelo listo Como veis ya podemos hacerlo bola así que vamos ahora a caramelizar otras manzanas Pero esta vez de un color rojo irresistible Y ya que lo tenemos listo pues vamos a darle ese toque tan delicioso y maléfico a nuestras manzanas Y una vez la tengamos la dejamos escurrir unos segunditos y la ponemos sobre nuestro tapete de cocción para que seque Ya tenemos unas perversas manzanas perfectas para decorar nuestra mesa en Halloween y sorprender a nuestros invitados Pues nada chicos ya sabéis como preparar estas deliciosas manzanas caramelizadas Si os ha gustado como os lo he explicado espero que me regaléis vuestro like Y si todavía no estáis suscritos a mi canal os invito a que lo hagáis Ya que así podréis aprender un montón de deliciosas recetas Además podréis apoyaros en mi página web www.lolitalapastelera.com Y bueno ya si queréis enteraros de todas mis novedades os espero en Facebook, Twitter y Google Plus Hasta luego ¡Hasta luego!